Bienvenidos al contenido extra con Dio Revaliati y Michael Zuccar, como nos hemos vacilado recordando algunas cosas dentro de lo malo, divertidas, que pasamos en Catar. Por ejemplo, los tres llegamos a la conclusión de que creemos que no está preparada Doha especialmente, o Catar como país, para recibir a medio millón de extranjeros de todo el mundo. No me imagino cómo harán cuando un brasilero se quiera dar un beso con su novia en plena calle, o un argentino quiera destapar una cerveza, o un inglés, en fin, las culturas y el golpe cultural para Catar va a ser muy complicado. Entramos en detalle también cómo era chambear en 45 grados de calor, una locura, cómo literalmente se peleaban por la sombrita porque el que ganaba la sombrita evitaba el desmayo. Y finalmente también sobre cómo a Diego le robaron su cuenta de Twitter, aún no la recupera. Fue muy gracioso por momentos sentir que estábamos en una cevichería vacilando. Y justamente puedes apoyar este proyecto, la lengua, de muchas formas. Una es con el botón de gracias, que está aquí en los comentarios, en fin, en el chat. La otra es unirte a premium, que es la que más nos gusta. Puedes hacerlo de dos maneras, desde tu dispositivo móvil, desde tu celular, con el botoncito que está en la descripción, vas al titular, al costado hay una flecha, le das clic, y abajo está link premium, que eliges la opción que quieras. Y desde una laptop es mucho más sencillo, solamente vas al botón de unirse y sigues las opciones. Muchas gracias por apoyar este proyecto, estamos encantados de estar aquí con ustedes casi casi un año. Compren también los productos de la lengua que tanto están promocionados en la web. Y los dejo con el contenido extra de Diego y Michael, que estoy seguro les va a gustar bastante. Adelante. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Betson, tu sitio de apuestas online. Oye, ¿qué les pareció Doha? Yo me vi una sensación, sé que la agarramos en el momento donde está construyéndose para el mundial, que está todo como premundial, pero yo venía de Dubái a hacer un viaje más de chamba, llegué aquí y sentí desde arranque nomás de que ya te piden eléteras y 300 documentos. Eléteras es un formulario horrendo que hay que llenar, que te estresa, porque tienes que poner tus vacunas y las tienes que poner en PDF y no puede ser foto, luego tu reserva de hotel y tiene que ser no sé qué. Desastre. Me escribió 200 veces a preguntarme por eléteras. Yo pensé que no me dejaban entrar, hermano. Es más, en el embarque a Dubái me dicen su vacuna Pfizer y su vacuna, la tercera que me la puse en Perú, no sé qué. ¿Cómo que no? Están ahí. No, pero acá dicen, se fijaban hasta que el cartoncito estaba viejo. Pero esa era la aerolínea. Pero claro, la aerolínea, pero por mandato del país. A mí no me gustó nada. A mí no me gustó nada. La pasé mal. Nada de nada. Y bueno, después con el resultado... Le agarras una tira peor. Le agarras bronca peor. Es más, si me preguntas ahorita, no quiero ir al mundial. Ahora, en noviembre te voy a decir, estoy seguro que voy a querer ir, pero ahora mismo no... Me pareció el calor insoportable. 48, 46. Hicimos un programa el día del partido, después de todo el domingo, ¿no es cierto? ¿No te gustó mucho el sol? No, me mató. Encima de mala noche. El programa era de 5 y media a 7 de la mañana, hora de Qatar. Había que pasar a la sala. No había embarazantes, claro. Empezamos con un clima más o menos normal. Pero la gente de ESPN, Erick y Osores y Foncho, nos habían ganado la sombrita delante del hotel de Perú. Entonces estábamos como en un esquina. ¡Qué lamentable! Claro, ellos habían agarrado la mejor parte. ¿Estoy mintiendo o no? ¿Y te paraste al sol a hacer tu programa? Sí, pero yo por ego prefiero no contar eso. Foncho se levantó a las 4 de la mañana y dijo, yo ahorro mi sombra ni huevón. La sombrita. Que llore la producción. Oye, algo está pasando, me están llamando a todo el mundo. Algo va a pasar con mi Twitter. ¿Qué habrán colgado, bro? De repente han colgado una porno. Video cítico. Recién me estoy enterando. Bueno, la cosa es que terminamos de hacer el programa con un sol y estuve a punto de desmayarme. Casi te da la del flaco Branda, la que te pasó con el flaco Branda. Claro, por suerte mide 1,90 pesos más de 100 kilos. Tienes energía para recircular por ahí. Pero, no, a las 7 de la mañana, terrible. No es un país preparado. No, no es un país preparado, no es un país muy atractivo tampoco. No es tan atractivo para los turistas, es lejos. Si no, quédate con un súper muy rápido. ¿Quién piensa que estás haciendo plano cerrado con él todo el rato? No, no. Esto ya es, este, no, hay que, no. Es la fama, la fama, hermano. El ego es así, el ego te puede traicionar una manera inocinante. Te saca, te saca, no. Pero felizmente lo puedes editar, ¿ah? Si bien lo editas, tranquilo. A mí lo que no me gustó en general es que siento, como tú dices, que cuando venga el Mundial, nosotros hemos sido 12.000 peruanos, sí, bullangueros, que se pararon en la mesa en el hotel a gritar, te amo Perú, no sé qué. Pero cuando vayan los ingleses, los argentinos, o sea, es un lugar muy pequeño, con poca infraestructura hotelera, que va a recibir el evento, digamos, más importante del mundo, probablemente a nivel deportivo, sacando el Super Bowl, que solamente son dos horas, esto dura un mes. Entonces, ¿cómo van a ser? Y el golpe cultural, a mí me decía la gente peruana que vive en Qatar, me encontré en un catarí que trabaja en un restaurante, le mandó un abrazo y me dijo, se van a volver locos. O sea, les va a chocar el choque cultural, porque acá no te dejan, bueno, no te dejan darte un piquito en la calle, no te dejan agarrarte la mano, o sea, no puedes hacer ciertas señales en ciertos lugares, se van a volver locos. Mira, lo primero es que yo sí vi a gente muy amable, muy amable y con ganas de recibir a los turistas del mundial con los brazos abiertos. Recontra amables, recontra. El catarí, catarí, que es la minoría, y después la gente que vive ahí y ha llegado desde otros lugares. Muy pocos catarís nativos, digamos, poquitísimos. En ese sentido, recontra buena vibra, todos. Ahora, no solamente por el tema de la infraestructura y la logística, sino que, ¿qué pasa en los mundiales? ¿Dónde está la gente en los mundiales? En la calle. En la calle. Jodiendo. En la calle. ¿Cuánto rato van a aguantar la gente en la calle con 40 grados? No, pero en esa época van a decir en noviembre que va a estar bastante más. ¿Bastante más? Bueno, 30 por lo menos. Este, por eso te digo. No, pero además la cultura... Ese es el problema. La cultura es muy... O sea, más allá de que quieran abrirse... Por restrictiva. O sea, por hacerte un ejemplo, ¿no? Algo básico. El día, dos días antes del partido, el día previo, no sé. Mentira. O sea, después del partido, ya nosotros teníamos que hacer al ángulo. A las 6 de la mañana. Entonces regresamos del... ¿Con sombrita o...? Tú tenías que hacer al ángulo y algunos tenías que hacer zona mixta y el cabellín un poco antes. Un poco antes. Un obrero de la chamba. Entonces, dos de la mañana más o menos, llevo al hotel. Algo de comer, no está todo cerrado. Y hay un muchacho muy buena gente en la recepción que me dice, hay un delivery. Te puedo conseguir un delivery de una pizza, de una hamburguesa, algo así. Y le digo, cerveza. Tengo cerveza, pero voy a tomar una cerveza. Después del partido. 50 lucas. No, no, olvídate. Te doy la cerveza, pero tienes que ir a tomar a tu cuarto. O sea, no me la podía tomar ni siquiera ni en el lobby ni en el restaurante del hotel. Imagínate. Pero tenía que ir a tomar a mi cuarto. Por supuesto, le dije, no, olvídate. Al baño, solo. Pero voy a tomarme una cerveza. Chao, que estaba durmiendo. Con pestillo, con pestillo. Pero en el mundial va a ser incontrolable lo que tú dices, ¿no? Las muestras de cariño. O sea, que todo el mundo esté permanentemente pensando en eso, va a ser muy difícil. Y lo que me decían los cataríes es, no se va a poder controlar. Nos va a tocar ser más flexibles. Van a tener que ser. En algunos casos habrá límites que no se pueden romper y punto, ¿no? Pero en muchos casos creo que van a ser más flexibles. Se van a hacer los de la visita a Borda, no les queda otra. O sea, ellos han pedido, ellos han postulado y han bajado un billetazo, imagino, para hacerlo. Te imaginas bien. No me refería necesariamente por vías alternas, aunque probablemente también. Sino que me refiero a que, ¿cómo se puede? ¿Cuánto cuesta postular un mundial? Eso es un billetazo. Es como cuando Perú postuló a los Panamericanos. O Lima, mejor dicho, es una locura. O sea, en inversión, infraestructura, todo lo que te pide la FIFA. El estadio alucinante. Hermoso. Esa vaina que tenía aire acondicionado desde la butaca de abajo. Hacía frío. Nosotros llegamos temprano y tuvimos la oportunidad con Bonatti de bajar a pisar un poquito la cancha, mirar eso. Hacía frío. Hacía frío, sí. O sea, al borde de la cancha hacía frío. Y en las canchas de entrenamiento, que eran los estadios de los equipos locales, que no son tan grandes, la mayoría de estadios para el mundial no son los de los equipos locales. Son estadios construidos para el mundial. Así es. Hay uno de los containers, me parece, ¿no? Hecho solamente con containers y que después se acaba el mundial y sacan todos los containers y se, digamos, vuelve a ser el espacio abierto que era. Y de ese lado también hay una ventaja, ¿no? Todo está cerquita. O sea, tú puedes ir de repente a varios partidos el mismo día. Dos. Dos por lo menos en el mismo día. Eso va a ser monstruo. Lo que es bien jodido es conseguir los peajes. Claro. Te vas a recargar en Dubái, seguramente algunas personas. O están hablando del campamento. A Zucar le gusta decir campamentos. Así le dice. Son campamentos. Ahora que el campamento sea cinco estrellas, no deja de ser campamento. O sea, tú te quieres conectar con la naturaleza, ya te veo. No, pero con 30 grados no me conecto. Lo único que me conecto es con la incomodidad si hay 30 grados en el mismo día. Pero a ti si te veo en un campamento, en un mundial, a ti no te veo en un campamento. Sí, pero ¿sabes lo que no harías a lo que juegue Perú como hincha? Hospedarme en un país distinto. Tienes un trofe para viajar ese día del partido y estás obligado a regresarte porque no tienes hospedaje. Y aparte el país. Eso es muy pesado. Y aparte el tema del país es que tienes que hacer migraciones cada vez que sales y entras. No es un vuelo local. Por más, de Dubái a Doha son 43 minutos de avión. Pero te demoras tres horas en el aeropuerto. Por las colas, por la migración, por el éteras y la huevada. O sea, y Arabia Saudita no creo que quieras ir, ¿no? Porque eso es peor. No, lógico. Va a ser raro. Se van a tener que adaptar mucho. No sé qué tanta gente va a ir. O sea, argentinos, mexicanos, van a ir muchos, brasileros seguramente también. Y gente que está a Europa, yo creo que también. ¿Vuelve cinco horas? Los europeos esperan a las fases finales. Acuérdate del Perú-Francia, ¿no? El Perú-Francia habían 5.000 franceses y en la final habían 40.000. Es cierto. O sea, los europeos esperan avanzar. Por eso, ya pensando más en frío, si se da la oportunidad en el Mundial ya con Perú fuera, la voz es ir en diciembre. Muy bien. Qué lindo capítulo hemos grabado, amigos. Se ha pasado una hora y cuarto y me pareció que diez minutos. ¿Una hora y cuarto? Imagínate. Y hablamos diez minutos de Perú. Y hablamos diez minutos de Perú. Lindo, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí en La Lengua. Chau. Esto es La Lengua, auspiciado por... Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, smarter technology for all. Betson, tu sitio de apuestas online. La Lengua, la primera casa de la dimanche de la historia de la Hatta, la primera casa de la ley, La segunda. La segunda. La segunda. La primera.